El mapa de Isobaras previsto para la jornada de hoy nos muestra cómo el sistema frontal se aproxima a las costas de la península, lo que provocará, primero, precipitaciones en puntos del tercio norte de la península, y al final de la jornada, especialmente durante la segunda hora del día, aumento de la nubosidad de evolución y riesgo de precipitaciones tormentosas alrededor del sistema ibérico y de neos. De las temperaturas destacamos el descenso notable de los valores en el Cantábrico quedándose por debajo de los 20 grados en Oviedo. Para la jornada del sábado, la situación tiende a estabilizarse en puntos de la mitad oriental de la península, con riesgo de chubascos y tormentas a lo largo del sistema ibérico, también en Pirineos, y riesgo de precipitaciones en la zona más oriental del Cantábrico. Las máximas descenderán de forma generalizada en la península, apenas superando los 20 grados en puntos del tercio norte y bajando de los 30 en puntos de la meseta norte. Para la jornada del domingo, esperamos que la situación tienda a estabilizarse con cielos algo más despejados, aunque todavía con riesgo de precipitaciones en forma de tormentas alrededor del sistema ibérico. De las temperaturas destacamos los 30 grados de León, que contrastan con los 38 que se esperan en Córdoba, o los 35 de Murcia. Para la jornada del sábado, el tiempo en el continente europeo está marcado en general por los cielos con algunos despejados, aunque no se descartan algunos chubascos en Bernal. Tienen muy nuevos documentos en Eblín, al igual que durante la jornada del domingo a la que se espera intervalos nuevos en estupro muy óslo y máximas alrededor de los 19 o 22 grados.